Vamos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy vamos a conocer la gota de leche, pero sobre todo el origen de su nombre. En un edificio de laboratorio municipal realizado por el arquitecto Luis Barrón en 1901, va a estar trabajando varios años en su primer uso, pero llegado un momento, y ante la alarma de la mortalidad infantil, sobre todo en niños lactantes de pecho, se va a crear una institución que va a ser a partir de 1904 cuando se empiece a trabajar en ello, y a la vez se va a pensar en situar la institución en este edificio. Va a ser en lo que hoy conoceríamos en la parte derecha de la puerta principal, lo que da la calle San Agustín, donde se va a colocar esta gota de leche, que después va a ser el que dé el nombre ya al edificio hasta la actualidad. ¿A qué se iba a dedicar? Pues en el título mismo lo tenemos. La gota de leche va a ser para atender a los niños necesitados, bien porque las madres no tenían la capacidad ni la leche en las condiciones que tenían que estar para alimentarles, y va a ser una institución municipal. Parece ser que en principio la gota de leche va a ser unas instituciones que se van a crear a partir de Francia, que parece ser que allí en finales del siglo XIX se empieza a crear, y que aquí, en España, vamos a ir, pues de alguna manera, poniéndolas en todos los municipios. Aquí tenemos que en 1904, a la vez que empieza a funcionar en Logroño, ya es cuando en Madrid está funcionando, dice que es el primer consultorio. Ahí lo vemos de niño en una fotografía de la época. Y aquí vamos a tener que esperar a tener la institución como tal dentro de este edificio, vamos a tener que esperar a su inauguración, que va a ser el 10 de abril de 1905. Y nos dice que cuando empieza a funcionar en ese lugar, que anteriormente había estado funcionando, nos decía que el primer día se despacharon 158 biberones de leche maternizada y que están previstos, porque esto es el periódico del día siguiente, del 11, que iban 174, que dice que es de excelente calidad la leche y demás, y que el número de nodrizas que acudieron son 23. Al lado izquierdo vemos en esta parte, en el periódico, siempre, siempre, desde principios del siglo, venían anunciándose personas que habían tenido familia, unas veces casadas, otras veces solteras, pero que ellas se ofrecían como nodrizas para atender a esos niños que faltaba, que tenían necesidad de esa leche. Cuando se crea, en 1905, el alcalde va a ser Isidro Íñigue, incluso se va a pedir ayuda para que vengan también monjas de la caridad, y dice que eso va a ser en 1905, ya funcionando, que van a intentar mandar a dos novicias. Y aquí nos explica un poco cómo iba a ser el funcionamiento, las horas de despacho, cómo se tenían que llevar a los niños para ser atendidos allí, y que, sobre todo, la leche sería esterilizada y maternizada de buena calidad. Incluso todos los años venía la subasta de leche, donde se tenía que ver los que iban a esa subasta y a cómo ofrecían el litro. Pero sí que, a lo largo de la historia, hay muchas veces multa, porque el señor lechero que le tocaba servir la leche tenía más agua que lo que tenía que tener. Es una historia, como todas, muy impresionante, y qué decir del edificio, que desde 1901 lleva almacenando distintas instituciones y distintos usos. Aquí tenéis, porque esto en una pequeña píldora no cabe más, pero tenéis un libro donde os cuenta toda la historia de la gota de leche, que podéis encontrar en el IED, y las historias de Logroño se cuentan poco a poco. ¡Gracias! 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 Gracias.